Hola, ¿qué tal? Si tienes problemas para construir la revisión sistemática de la literatura en tu investigación, la solución está aquí. El día de hoy trabajaremos con Consensus, una inteligencia artificial que permite establecer el consenso entre diferentes autores, es decir, te establece cuáles son las posiciones a favor o en contra de esa pregunta que en este momento está rompiéndote la cabeza. Soy Tomás Fontaine Ruiz, investigador dedicado desde hace muchos años a la enseñanza de la investigación. Y hoy he preparado este vídeo para mostrarte cómo solucionar esos inconvenientes que a diario te están pasando. ¡Vamos a verlo! Lo primero que vamos a hacer es entrar a Google, vamos y vamos a entrar a Google un momento, Google.com, listo, estamos aquí. Ahora escribimos Consensus, Consensus ahí, y ahí fue. Automáticamente nos aparece en la primera opción para que lo seleccionemos y aquí está Consensus Evidence Basis Answer y además Faster. Ok, hacemos clic y aquí estamos en la página principal de Consensus. En este caso, él nos va a solicitar que nos registremos. Ya yo lo he hecho. Con tu correo de Gmail, suficiente. Trata de trabajar siempre con tu correo de Gmail. Ahí evitas cualquier problema. Ahora bien, ya estamos aquí. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Entonces, yo he entrado a la página de ayuda, la tengo ya en español, para presentártela con la finalidad de que conozcamos de qué se trata el programa. En principio, lo maravilloso que tiene, que es lo que a mí más me gusta, es que él se alimenta de bases de datos que tienen más de 100 millones de artículos. Oye bien el número, 100 millones. Increíble, ¿no? Entonces, ¿qué hace él? Tú le realizas una pregunta, ¿ok? Que además ya te contaré los tipos que hay, y él lo que busca es que entre esa base de datos que tiene, de más de 100 millones de artículos, establece el consenso entre aquellos papers que tienen una opinión a favor y una opinión en contra. Increíble, ¿no? Ya lo vas a ver. Pero antes, déjame presentarte las preguntas o las formas que tienes que considerar al momento de interactuar con la inteligencia artificial. Fíjate bien, En principio, es importante saber que él te va a dar respuestas sobre temas de actualidad y temas que hayan investigado algunos científicos y que por lo tanto ya tengamos en las bases de datos informaciones al respecto. Si es un tema que se presentó ayer y que no hay publicación, entonces no habrá respuestas y por lo tanto no habrá consenso, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, como puedes darte cuenta, aquí tenemos unos tipos de preguntas clave, ¿ok? Que en este caso vamos a ir, de algún modo, estableciendo en función de los formatos. Vamos a poder trabajar con consensos en relación con preguntas sencillas, de tipo, si, no. Mira, aquí las puedes ver en pantalla. Sería absurdo leértelas porque las puedes chequear. Sin embargo, te puedes preguntar en casos particulares, ¿es la educación inclusiva una respuesta de actualidad? ¿Es la educación inclusiva una respuesta a la problemática de exclusión social? Mira, de repente, ¿no? O probablemente son los institucionalismos discursivos una respuesta a la explicación de las resistencias sociales. Este tipo de respuestas que son, este tipo de preguntas, perdón, que son cerradas, son la clave para que el programa busque establecer polaridad, ¿no? Entre los que están en acuerdo o los que están en desacuerdo o de repente un sí o un no y ya está. Luego tenemos preguntas sobre la relación que hay entre los conceptos. ¿Qué buscamos establecer aquí? Como su nombre lo indica, sabemos que hay conceptos que como son una creación humana, se vinculan al tenor de su sintonía semántica. Entonces, en consenso, nosotros podemos encontrar correlación entre algunos constructos. Por ejemplo, nos pudiéramos preguntar ¿La nutrición mejora el rendimiento académico? Entonces, si te das cuenta, toma una variable en la nutrición, mejora, que es un establecimiento de relación y rendimiento académico, pues otra variable. Si tienes dos variables, tienes que considerar al momento de preguntar ese vínculo que quieres establecer. Por ejemplo, mejora, tiene relación, impacta, impulsa. Eso le va a dar claves al sistema para poder responder tus interrogantes. Ahora, si por ejemplo, necesitas un dato específico, sobre todo en los deportistas sucede mucho esto, ¿no? Y que necesitas una dosis. Entonces, le puedes preguntar, y esto también en el mundo de la salud funciona, por ejemplo, ¿cuánto necesito de algo? Por ejemplo, ¿cuánta proteína necesito para ganar músculo? O probablemente, ¿cuánto es la dosis que debo dar a una determinada planta para incrementar su fertilidad? O sea, ¿cuánta dosis de fertilizante le puedo aplicar a una planta? Se trata de eso. Precisión. ¿Cuánto? Luego, pudiéramos también trabajar con preguntas del tipo, pues, ¿cuál es el mejor? Por ejemplo, ¿cuál es el mejor tratamiento? En este caso decían, para el síndrome de pierna inquieta. Muy, muy graciosa la pregunta, ¿no? No inventes. Igual también puedo ver cuál es el mejor tratamiento para la dislexia si estoy en educación o cuál es la mejor estrategia para intervenir la disciplina escolar o cuál es la mejor estrategia para establecer balances contables y dejemos a ver qué es lo que opina la ciencia. Porque recuerda, las opiniones de consenso están basadas en la ciencia. Ah, y si tienes dos conceptos que en este momento no tienes claridad sobre tu intencionalidad comunicativa, pues, puedes utilizarla. Y puedes ver, por ejemplo, YouTube y Dolor Lumbar. A ver qué hay al respecto, qué asociaciones se están tejiendo. Esta pregunta es muy buena, ¿no? Porque te permite incluso ya ir definiendo campos de estudio. Y esto es genial. Ahora bien, Consensus, pues, tiene limitaciones. Es una inteligencia artificial que está en formato beta. Pero me parece que da unas respuestas increíbles. Ahora sí, exploremos a ver cómo funciona. Si te das cuenta, es una pantalla súper sencilla, súper minimalista. Yo creo que estas inteligencias artificiales se han dado a la tarea de establecer el gusto por lo simple, ¿no? Aquí menos es más. Y vamos. Entonces, nosotros podemos ahora preguntar. La clave para trabajar con inteligencias artificiales es preguntar. Saber qué preguntar y cómo preguntar. Por eso comencé indicándote este tipo de observaciones porque son fundamentales para tener éxito. Entonces, pues, vamos a trabajar con alguna de las preguntas que ya están establecidas acá. Sobre todo para explorar. Vamos a ver esta que está aquí. Voy a traducirlo un momentico. Voy a colocar mi página en español para ti con la finalidad de que puedas aprovecharlo al máximo. Entonces, fíjate la pregunta. ¿Cuáles serían los beneficios de la atención plena del mindfulness? En este caso, ¿no? O vamos a explorar esta. Y entonces, aquí está. Al darle clic, por supuesto, yo estoy trabajando con una prueba y automáticamente me está diciendo que, bueno, que ya he trabajado con algunas y que es tiempo de pasarme al pro. La verdad es que yo lo haría porque es que es increíble. Ya vamos a ver por qué les digo. Entonces, bueno, esto lo voy a ignorar de momento y aquí va. Entonces, cuando le he hecho la pregunta, fíjense, la recuerda. What is the benefits of mindfulness? En este caso, pues, la respuesta originariamente está en inglés. Recuerda, miren, las voy a mirar acá para que los puedan exigiar. Pero bueno, yo las quiero poner en español para que nos podamos comunicar muchísimo mejor. Entonces, aquí van las respuestas. Fíjate. Lo primero que hace consenso es que nos muestra segmentos del artículo, que serían estos que están aquí. Nos está diciendo que este es un artículo, que es una revisión sistemática, que ha sido altamente citado. ¿Ok? Aquí puedo tener la cita del artículo si me interesa y puedo verla en formato APA, Chicago, etcétera. Si me interesa esta cita, en formato APA la copio y la llevo a mi trabajo. Increíble, ¿no? Ahí está lo bueno. Ahora, sabemos que este artículo está altamente citado. Luego voy viendo este otro, está altamente citado. Fíjate que aquí este es de la Revista Internacional de Accidentes Cerebrovascular. Este sería la revista de Salud Universitaria Americana, 2010, 2013. Y aquí, si te estás dando cuenta, entonces estamos trabajando con respuestas que el sistema te da. Lo inteligente en este caso sería simplemente analizar, ¿ok? Establecer ahora los puntos que tienen de semejanza entre sí y luego construir tu párrafo trabajando con las citas originales. En ese caso, valdría la pena ahora sí verlas en su contexto original y te vas a dar cuenta que en este caso, pues, esta sería la International Journal of Stroke. Aquí tendríamos Journal of America's College Health. Y allí, de igual manera, vamos a ver alguna observación importante de la revista. Por ejemplo, esta la está reconociendo como una revista súper rigurosa, muy rigurosa. Esto es un buen detalle, porque además de que hace la búsqueda, evalúa el tipo de revista. Es como encantado. Entonces, ¿qué pasa? Que es común que cuando estás realizando tus investigaciones, esta tarea, madre... ¿Y por qué me ama mi mamá? Es altísima. Es súper que cuesta arriba, ¿no? Porque a ti te tocaría ir buscando uno por uno, revisar, a ver si estás de acuerdo o no con lo que está sucediendo. Y en este caso, ya está, el problema está resuelto para ti. Increíble. Yo, cuando lo vi, salté de la alegría. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer aquí? Pues, básicamente, me interesa este artículo porque quisiera explorarlo, lo toco. Una vez que lo toco, entonces puedo tener acceso a su abstract. Interesante. Una vez que estoy aquí en el abstract, puedo tener detalles, ¿no? Y entonces, me interesa el artículo, le doy full text y ahí me debe llevar. Y aquí está. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, que estos artículos que se buscan a través de Semantic Escola, en buena medida, permiten tener un acceso abierto. Esto es bueno. Ah, pero una vez que él te lleva al artículo, ¿ok? Entonces, aquí podemos hacer otro tipo de cosas increíblemente buenas. Por ejemplo, lo puedes ver en su contexto original, que en este caso sería Taylor & Francis. Si yo le doy clic allí, automáticamente me va a llevar y aquí puedo observar, ay, aquí puedo observar, este, el, 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 ¿cómo se llama esto? El ecosistema original en el que está el artículo. Ventaja que me da de mirarlo aquí, que puedo ver artículos relacionados, en correspondencia con el que a mí me ha gustado. Esto es bueno porque puedes ampliar los procesos de búsqueda y esto es fenomenal. Y bueno, si encuentras uno que te ha encantado, puedes utilizar esta inteligencia artificial que también te sugiero y que te muestro en este, en este, en este video que te estoy señalando para que luego la puedas explorar y seguro vas a ahondar, vas a, vas a reventarla, ¿no? Entonces, nada, por aquí tienes esta idea. Luego, volviéndome a, a Semantic Scholar, date cuenta que en esta oportunidad, él me dice que tiene este artículo 195 cita, que tiene 44 referencias y también me busca paper relacionado. Si yo le doy clic aquí, pum, aquí empiezan los paper relacionados. Increíble, ¿no? Si te das cuenta, aquí el proceso de buscar es cuestión de redes y de intuición. Entonces, Consensus nos hizo la primera parte y yo estaría súper que agradecido con él por este enorme beneficio que me ha dado. ¿Ah? ¿Qué te parece esta información? Para mí es genial. A partir de ahora la estoy utilizando y la verdad es que fluyo muchísimo en el proceso de intentar escribir. Reflexionemos. No se trata de que la inteligencia artificial te haga el trabajo, lo copie por ti, lo produzca por ti. No, se trata de convertirla en tu asistente de investigación. ¿Cómo la conviertes? Eres tú quien debe construir esa pregunta mágica que te va a llevar a establecer un proceso de convergencia de posiciones. La aplicación lo que hace es buscar entre un millón de resultados o entre 100 millones de resultados lo que ella considera que es lo mejor. Ahora te toca a ti discernir realmente es lo mejor. Entonces, te toca incluso comparar los segmentos textuales que te ha dado. Ni siquiera tendrías que ver todo el artículo, ¿no? Estaríamos viendo los segmentos y una vez que los vemos y los estamos estudiando diríamos, oye, pero estos tres coinciden. Ah, bueno, coinciden. Es el momento de construir un párrafo de convergencia, de coincidencia. Es decir, en las investigaciones de Juan, de Pedro y de María, hay coincidencia en que el mindfulness tiene beneficios por X, Y y C, este elemento. Nada, has construido un párrafo de consenso. De esto adolecen muchísimo las investigaciones. Le da unos dolores. Ay, madre mía, que definitivamente cuando nos toca leer decimos, oye, pero tú no has hecho nada, no has investigado nada, no has referenciado nada. ¿Qué está pasando contigo? En estos tiempos de inteligencia artificial, eso ya no te pasará más. En esta oportunidad, lo que intento es invitarte a hacer un proceso de reflexión en acción que permita que sin perder la línea ética en el trabajo, puedas profundizar en gran medida el estudio que realizas y llevar tus investigaciones a otro nivel. Si te ha gustado este video, pues es el momento de darle like, es el momento de suscribirte, de compartirlo y, por supuesto, de dejarme tus opiniones en relación a este trabajo que estamos haciendo. Mi intención es que cada día seamos una comunidad muchísimo más grande y que podamos llegar a mucha gente y enamorarlo y contagiarlo con el acto de investigar. Investigar es descubrir y ese descubrimiento no se puede hacer si no estás apasionado. De otro modo, haces solo metodología que es sumamente aburrida, que te lo digo yo que la he estudiado por años. En consecuencia, nada, me queda despedirme, desearte que sigas teniendo un buen día y si hoy no ha sido tu mejor día, no te preocupes, mañana hay otro y seguro será súper. Recuerda suscribirte, recuerda darle like, hacer un comentario. En YouTube, con ese gesto, crecemos todos. Que estés muy bien. Gracias.